Every day, I imagine the future where I can be with you. Genial entonces, bienvenido al capítulo cuarto de Doki Doki Literature Club y donde nos quedamos y vamos a beber un rico té o lón con esta yuri. Entonces, continuemos con el tema de la tetera a cien grados. Muy bien, es hora de preparar la tetera. Peor que te gusta prepararlo como se debe, ¿verdad? Pues claro, es lo mínimo cuando les preparas té a los demás. Aunque no sea un experto en té ni nada así, claro, en ese caso me será aún más fácil impresionarte. Ah, pues quizás sí. Yuri toma la tetera y empieza a medir las hojas de té. Para mi sorpresa, empieza a tararear por lo bajito. Te veo de muy buen humor. Ah, ¿sí? Estaba dejándolo entrever sutilmente y te diste cuenta. He estado pensando y decidí que intentaré ser un poco más expresiva. Resulta que no es tan difícil como creí que sería. Al menos, no cuando estoy cerca de ti. Ah, pues me alegra, Yuri, me alegra. Pero tampoco te obsesiones con eso, no te sobresfuerzas. Siempre te preocupas un montón por mí, José. Me parece adorable. Pues Yuri habla muy en serio, ni siquiera sé si puedo seguir con esto. Observo cómo Yuri nos sirve una taza de té a cada uno. José, tengo que pedirte otra cosa. ¿Te importa si hoy nos sentamos en el suelo? ¿Y eso por qué? Me es un poco mejor para la espalda. Estoy más cómoda con la espalda apoyada contra la pared que inclinada sobre mi mesa. Ah, perdona, no me di cuenta. No, no pasa nada. La espalda me duele con bastante frecuencia, así que hago lo que puedo para llevarlo lo mejor posible. ¿Ah, sí? Me pregunto por qué será. Seguramente sea debido a mi... A mi... A tu postura, ¿no? Siempre te encorvas para leer. Sí, sí, tengo una postura horrible a leer y por eso deberíamos sentarnos en el suelo. Ah, me parece estupendo. Voy por el libro. Saco el libro de mi bolso y también tengo bombones. Es una pequeña bolsa de bombones que estaba escondiendo de Sayori y su radar para los dulces. Son un buen complemento para el té, así que tomo la bolsa. Después, Yuri y yo nos sentamos contra la pared con las tazas de té al lado, como si estuviésemos sincronizados. Adoptamos la misma posición de lectura de la última vez, en la que cada uno tomamos la mitad del libro. Solo que, en esta ocasión, estamos aún más cerca del otro. Ah, no veo bien. Yuri se va deslizando cada vez más cerca hasta que nuestros hombros acaban tocándose. En este plan, ¿cómo voy a concentrarme en la bendita lectura? Yuri siempre fue bastante linda, pero creo que sé manejarme mucho mejor cuando está menos inquieta. Oye, tu taza, Yuri, me da mi taza. La tomo con la mano que no está sosteniendo el libro y acabo en una postura que me complica aún más el concentrarme. Porque ahora tengo que centrarme mucho para no tocarle el pecho sin querer. Por su parte, Yuri no se ha dado cuenta de nada. Tiene esa intensa expresión de estar leyendo y supongo que, para ella, el mundo a su alrededor ha desaparecido. Hago acopio de toda mi fuerza de voluntad para concentrarme en la lectura. Ahora, pasados unos minutos, por fin logro relajarme un poco. Pongo la taza de té entre las piernas y me peleo con el envoltorio del bombón. Ah, perdón. Suelto el libro brevemente para terminar de quitarle el envoltorio. Puedes comer todos los que quieras. Ah, bueno. Tranquilo, que no tomaré ninguno. ¿Segura? Bueno, es que si como chocolate, podría manchar las páginas. Ah, tienes razón. No había pensado en eso. Perdón. No, no hace falta que te disculpes. Yo sostengo el libro, ¿sí? ¿Segura? Claro. Yuri abre el libro con ambas manos. Lo sostiene de tal manera que no me cuesta leer para nada. Pero, para conseguirlo, prácticamente tiene que apoyar el brazo izquierdo sobre mi pierna. Bueno, en ese caso, Yuri se volvió a concentrar completamente en la lectura. Tomo un bombón de chocolate y me lo meto en la boca. Después, tomo otro y se lo ofrezco a Yuri. Ni siquiera aparta la mirada del libro. Se limita a separar los labios como si la situación fuera completamente natural. Pero eso significa que no puedo parar ahora. Con cierto recelo, le pongo el dulce en la boca. Yuri cierra los labios sobre el bombón con suma naturalidad. ¿Eh? De repente, a Yuri le cambia la expresión en la cara. A cabo de... Yuri me mira como si buscara confirmación de lo que acaba de pasar. Ah, ¿José? Perdona, supongo que no debía haber hecho eso. Bueno, bueno. Tan solo querías ayudar. Eso es lo que hacen los amigos, ¿verdad? Digo, igual no en ese contexto, pero... Sí. Era... Eso era todo, claro. Sí. Entonces, no hace falta que pares ni nada. Entiendo. La situación se volvió muy tensa. Yuri intenta volver al libro. Su expresión transmite con total claridad que ahora le cuesta concentrarse en la lectura. El corazón me late a toda velocidad. Nervioso, tomo otro bombón con los dedos. Y esta vez son los ojos de Yuri los que se cruzan con los míos. ¿Cómo acabamos así? Yuri no aparta la mirada. Me fijo en que el pecho se le hincha y deshincha al ritmo de la respiración. Levanto el brazo. Ah, igual que antes, Yuri separa los labios. Sin embargo, esta vez es diferente. Tomo el bombón, se lo meto en la boca y noto su aliento cálido en los dedos. Muy bien. Ah, au. Ah, Yuri se aparta sobresaltada. Es hora de compartir poemas. José, ¿podrías ayudar a Yuri a recoger las cosas del té? Mónica, 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 ¿pero qué es esa agresividad para interrumpir semejante tensión en el ambiente? ¿Qué sabes hacer, Mónica, además de destruir la tensión? Por favor, dime. Bien, bien, bien. Vamos a recoger las cosas del té, claro, por supuesto. Muy bien, gracias. El hechizo se rompe abruptamente. Me ocuparé de las tazas. Sí, hazlo, por favor. Yuri recoge las tazas del suelo. Mientras tanto, yo recojo la bolsa de bombones. Al final, nos ponemos a recoger a toda velocidad sin mediar palabra. Tengo la sensación de que ninguno de los dos tenemos el valor de comentarlo en voz alta. ¿A quién le enseño mi poema primero? Espérense, espérense, que ya se me olvidó el orden. Necesito sacar mi libreta mágica donde tengo el orden correcto y ponerme a ello. Muy bien, primero Yuri, luego Mónica, Sayori y Natsuki. Excelente. Primero Yuri. Veamos qué escribiste hoy. Yuri, mira el poema con una expresión de sorpresa dibujada en la cara. ¿Te gusta? O sea, puede que este sea incluso mejor que el de ayer. ¿Cómo aprendiste tan rápido? Apenas ayer mismo te hablaba del tipo de técnicas que vale la pena practicar. Pues tal vez fue eso. Lo explicaste todo muy bien. Tenía muchas ganas de llenarlo de imaginarios. Yuri traga saliva. Hasta las manos le están sudando un poco. No estoy acostumbrada a esto. ¿Acostumbrada a qué? No lo sé. No pasa nada. Tú a tu ritmo. Yuri respira y se para a pensar. Sé que a Yuri le gusta pensar antes de hablar, así que decido tener paciencia con ella. Sí, supongo que me valoren así. Creo que parece una tontería, pero ver a alguien motivado por mi forma de escribir hace que me sienta muy feliz. ¿Insinúas que nunca habías compartido con nadie lo que has escrito? Yuri asiente. ¿En serio? No puedo creerlo. Solo escribo para mí misma. Además, la gente se reiría de mí. ¿De verdad piensas eso? Yuri vuelve a sentir. Vaya. ¿Piensas que hasta tus amigas más cercanas se llegarían a reír de ti? Ah. Yuri no responde. Me pregunta por qué. En fin. ¿Quieres compartir el poema que escribiste hoy? Sí. Si es contigo. Bueno, bienvenida sea la letra cursiva nuevamente. El mapache. Sucedió a mitad de la noche. Estaba cantando pan. ¿Estaba cantando pan? Madre del amor hermoso. Ah, estaba cortando pan. No te digo. Soy un fracaso en esto. Sucedió a mitad de la noche. Estaba cortando pan para comerme un bocadillo escondidas. Me llamó la atención un mapache escurridizo bajo mi ventana. Fue, creo, la primera vez que observé mis tendencias de persona peculiar. Le di al mapache un poco de pan. Subconscientemente sabía lo que iba a ocurrir. Si alimentas a un mapache, siempre vuelve por más. La belleza seductora del cuchillo era el síntoma. El pan, mi hambrienta curiosidad. El mapache, una pulsión. Una pulsión, ¿verdad? Sí. La luna cambia de fase y mi cabello se refleja mucha más luz. La misma luz que brilla en los ojos de mi amigo el mapache. Corto el pan. Está crujiente y delicioso. El mapache se emociona. O quizás proyecto mis emociones en el animal satisfecho. El mapache decidió seguirme. Podría decirse que nos hemos acostumbrado a nuestra mutua compañía. El mapache va viniendo con más frecuencia y más hambre. Siempre tengo listo el pan. Cada vez que sujeto el cuchillo, el mapache muestra su emoción. Una descarga de adrenalina. El condicionamiento clásico de pavor. Corto el pan y vuelvo a comer. Un mapache que se emociona por ver un objeto punzante. Con este me he intentado arriesgar un poco más que con el de ayer. Sí, se nota. Es mucho más metafórico. No sé si es cosa mía, pero me cuesta entender el significado de este poema. Un mapache, un cuchillo y un pan. Sí, es cierto. Este ya se aproxima un poco más a mi estilo de escritura preferido. Uso este poema como lienzo para expresar un imaginario muy vivo e intentar transmitir emociones a través de él. Sí, pero me lo tomo al pie de la letra. Soy incapaz de visualizar su supuesto significado oculto. Bueno, creo que es algo con lo que cada persona se puede ver representada a su manera. Quería expresar cómo me siento cuando disfruto de mis aficiones menos habituales. Me refiero a ese tipo de cosas que, por lo general, me guardo para mí. Así que me gustaría escribir sobre ellas de vez en cuando. ¿Por qué no las compartes con la gente? Porque son un poco vergonzosas y peligrosas. Y la gente se burlaría de mí. ¿A ti no te pasan cosas así, José? Bueno, sí, supongo que sí. Yo diría que todo el mundo tiene alguna cosa así. Lo mejor que podemos hacer es respetarnos unos a otros y nuestras individualidades. Por mucho que a veces sea difícil y haya cosas que nos hacen sentir incómodos. Después de todo, si no hubiera aprendido a aceptar mis propias rarezas, lo más probable es que me odiaría a mí misma. Creo que estoy empezando a divagar un poco de más, ¿verdad? Pero me alegra que sepas escucharme también. Se te dan bien muchas cosas. Escribir, escuchar. Hay muy poca gente como tú, José. Vamos, vamos, tampoco exageres. No, es como me siento. Nunca pensé que me sentiría tan a gusto compartiendo las cosas que escribo. Sin embargo, siento como si tuviera ganas de volver a hacerlo. Es una sensación muy agradable. Y es todo gracias a ti. Bueno, pues de verdad que no ha sido nada. Yuri me dedica una sonrisa sincera. Por un momento es como si su timidez se desvaneciera. Bueno, ahora a quien le enseño mi poema sigue Mónica. Mónica es nuestro siguiente objetivo. ¿Qué tal, Mónica? Hola de nuevo, José. ¿Qué tal van tus poemas? Pues más o menos. Bien, supongo. Está bien. Mientras no vayan mal, me alegra de que lo estés tomando en serio. Igual escribes una obra maestra cualquier día de estos. Ah, no creo, pero gracias. Nunca se sabe. ¿Te gustaría compartir lo que escribiste hoy? Sí, toma. Le doy mi poema a Mónica. Ah, muy bien. Esto está muy bien. Parece que no solo te estás sintiendo más cómodo con tu propio estilo, el imaginario también es mejor que el del último poema que leí tuyo. Y me pregunto yo, ¿te has estado inspirando en la forma de escribir de Yuri, verdad? Ah, supongo. No se puede negar que Yuri tiene talento. La verdad es que sí, creo que sus poemas son de lo más románticos. Es la mejor manera de describirlos. Es una persona totalmente distinta cuando tiene una pluma en la mano. Sí, yo también me he dado cuenta de eso. O cuando habla sobre literatura, es como una llama que se enciende en su interior. Sí, por desgracia, es difícil tener una conversación personal con ella. Créeme, lo he intentado. ¿Quién sabe qué hay dentro de esa cabecita suya? Espero que no lo digas en mal sentido. No, 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 claro que no. Me refería a que ojalá no se metiera tanto en su burbuja. De todas formas, la defendiste de una manera que... Tiene que gustarte mucho. ¿Cómo? Te estás confundiendo, Mónica. Tranqui, estoy bromeando. Además, estoy segura de que ya tiene novio. ¿Cómo? ¿En serio tiene novio? Sí, aunque creo que es imaginario. Ah, qué maldita, ¿eh, Mónica? Mónica dice esa última parte entre susurros. Es solo una corazonada, pero bueno, tampoco es que eso tenga nada de malo, ¿o sí? Ah, no, claro, solo lo comentaba. En fin, ¿te gustaría leer mi poema? Me gusta cómo quedó. Espero que a ti también. Sí, claro, vamos a echarle un ojo. Sálvame. Los colores no paran. Colores brillantes y hermosos. Luminosos, expansivos, penetrantes. Rojo, verde, azul. Una cacofonía infinita de ruido absurdo. El ruido no para. Ondas de sonido violentas e insoportables. Chillonas, chirrientes, penetrantes. Seno, coseno, tangente. Como un trozo de pizarra en un tocadiscos. Como un vinilo en la masa de una pizza. Un poema infinito y sin sentido. Cárgame. Pues... Mmm... Es aún más abstracto que tu último poema, ¿no? Supongo que es mi forma de escribir. Lamento que no te guste. No, no dije eso en ningún momento. Solo que simplemente es algo que nunca antes había visto. Me gusta jugar con el espacio en el papel. Elegir dónde y cómo colocar las palabras puede ser algo que cambieras drásticamente el espíritu del poema. Es casi magia. Al escribir versos muy cortos, es como si estuvieran intentando hacerse oír por encima del ruido. Ya veo. Aunque aún así, me cuesta discernir de qué trata. A veces, preguntar de qué trata un poema no es la pregunta correcta. Un poema puede ser tan abstracto como una expresión física o un sentimiento. O una conversación con el lector. Desde ese punto de vista, no todos los poemas tratan sobre algo. En fin, aquí va el consejo poemil del día. A veces, te tendrás que enfrentar a decisiones difíciles. Cuando te pase eso, recuerda guardar la partida. Nunca se sabe cuándo podrás cambiar de opinión o cuándo podría pasar algo inesperado. ¿Qué? ¿Esto cuenta como consejo de escritura? No sé ni de qué estoy hablando. Ese es mi consejo de hoy. Gracias por escucharme. Bueno, ¿quién le enseñó mi poema? Ahora sigue Sayori. ¿Qué tal, Sayori? ¿Qué andas haciendo? Oh, me gusta, José. Transmiente emociones muy interesantes. Me alegra, me alegra. ¿Significa eso que está mejor que el de ayer? Ah, déjame pensar. No lo sé. Supongo que me gustan ambos. No es que sea un comentario demasiado útil. Bueno, no es que sea una experta en determinar si un poema es bueno o malo. Por eso me limito a dejar que sea el corazón el que me guía. Si me hace sentir cosas, supongo que es porque trata de un buen poema. Ah, no sé si esto funciona así. No obstante, supongo que transmitir emociones es una parte fundamental de todo esto. Sí, podría ser. Sinceramente, ni siquiera sé qué clase de poemas te gusta. Sí, yo tampoco. ¿Por qué no lo meditas un poco, mínimo? Ah, ¿quieres escribir algo para mí? Qué dulce eres. Sí, claro. Estás siempre preocupándote por los demás. Tienes que pensar en ti misma de vez en cuando. Si no lo haces, antes o después te acabarán haciendo daño. Bueno, no sé muy bien a qué te refieres, pero lo tendré en cuenta. Pues muy bien. En fin, a ver. Supongo que me gustan los poemas felices. Bueno, espera. A veces también me gustan los poemas tristes. A veces agradezco un poco de ambos. Hay una palabra para eso, ¿no? ¿Cuál era la palabra que estoy buscando? Agridulce. Sí, me gustan las cosas felices y las cosas tristes. ¿Felicidad y tristeza? No te imaginaba disfrutando de cosas tristes, Sayori. Bueno, prefiero las cosas felices, claro. Pero a veces, cuando tienes ese nubarrón en la cabeza, un poema triste te ayuda a darle un abracito a ese nubarrón y convertirlo en unos hermosos y alegres arcoiris. Sayori, eso fue inesperadamente poético. ¿Eh? ¿Ah, sí? Me parece que poco a poco se me va dando mejor eso de expresar mis sentimientos. Gracias, José. Debería ir a apuntar eso, entonces. Ahora ya puedes leer mi poema, ¿sí? Botellas. Me levanto la tapa de los sesos como si fuera un bote de galletas. Es el lugar secreto donde guardo mis sueños. Pequeños fragmentos de ilusión, todos juntos como una camada de gatitos. Meto el pulgar y el índice y saco uno. Siento un cálido hormigueo, pero no hay tiempo que perder. Lo guardo en una botella para que esté a salvo. Y pongo la botella en la estantería con todas las demás. Pensamientos felices, 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 guardados en botellas en fila. Gracias a mi colección, hago muchas amigas. Cada botella es una luz con la que arreglar las cosas. A veces mis amigas se sienten mal. Con una botella, arreglo todo. Noche tras noche, más sueños. Una amiga tras otra. Más botellas. Mis dedos se adentran cada vez más como explorando una escura caverna. Descubriendo los secretos que se ocultan en cada rincón y recoveco. Cavando y escarbando. Raspando, raspando y raspando. Soplo el polvo de los tapones de mis botellas. No parece que pasa el tiempo. A mi estantería vacía le vendría bien alguno más. Mis amigas miran a través de mi puerta cerrada. Por fin he terminado. Abro y entran mis amigas. Entran con mucha prisa. ¿Tanto necesitan mis botellas? Las bajo de la estantería, una tras otra. Se las doy a todas mis amigas, todas mis botellas. Pero cada vez que suelto una, se cae y se rompe a mis pies. Pensamientos felices, felices, felices en fragmentos esparcidos por el suelo. Se suponía que eran para mis amigas. Mis amigas que no sonríen. Solo gritan y suplican algo. Pero lo único que oigo es un eco, 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 eco dentro de mi cabeza. Pensamientos felices, felices y felices. Me detuve a leerlo más tranquilamente porque ahora lo entiendo, ¿eh? Sí, ahora lo entiendo. Vamos a retomar este poema después cuando veamos el final del juego. ¿Pero qué día? Sayori, ¿de verdad escribiste esto? Pues claro. ¿Acaso no te dije ayer que iba a escribir el mejor poema de la historia? Sí, pero, digo, no esperaba que escribieras algo como esto. Aprendí muchísimo de Mónica. Además, últimamente me he esforzado mucho en entrar en contacto con mis sentimientos. Se nota. Hasta es un poco demasiado... ¿Demasiado? Bueno, no es exactamente la palabra para definirlo. Puede que sea porque estoy muy acostumbrado a verte como una chica jovial y alegre. En fin, olvídalo. Creo que le estoy dando demasiadas vueltas a las cosas. El asunto es que te quedó genial. Así que puedes estar más que orgullosa de él. Gracias. Me siento como... Me siento como si hubiera nacido para expresarme así. Yo creo que incluso me ayuda a entender un poco mejor mis propios sentimientos. Escribir es algo mágico. Vaya, sí que le pones mucha pasión a esto, ¿eh? Espero que sigas por ese camino. Lo sé. Me encanta escribir. Voy a escribir hasta el día de mi muerte. ¡Ja! Tampoco exagere, Sayori. Sayori siempre ha tenido el extraño hábito de obsesionarse con algo y dejarlo de lado en menos de una semana. Me pregunto si esto será uno de esos casos. No obstante, debo de reconocer que me cuesta ser pesimista al ver la pasión que transmite con los ojos. ¿A quién le enseño ahora mi poema? Pues queda en Atsuki. ¿Qué más quieres? Ah, bueno, es evidente que este está mejor que el último. Me alegra ver que te estás esforzando un poco. Ah, eso está bien. Pero esto de aquí sigue sin convencerme en absoluto. Te fuerzas demasiado en darle seriedad al asunto. ¿De qué hablas? No hace falta que los poemas suenen todos megaprofundos para expresar algo. Si te obsesionas con eso o eres un poeta experto, acabará sonando muy forzado. En serio, yo te diría que no intentes escribir esta clase de poemas hasta que estés al nivel de Yuri. Natsuki deja de hablar de repente. No me digas. No estarás intentando impresionar a Yuri, ¿verdad? ¿De qué estás hablando? Y no grites. ¿Sabes que a Yuri le encanta esta clase de... esta angustia? Por mucho que sea una escritoria con mucho talento, eso no significa... Es decir, parece que me he metido en problemas. Y parece que toqué una fibra sensible. Aunque desconozco totalmente lo que hice para llegar a este punto. Estoy harta de ti. Natsuki me devuelve con brusquedad el poema que le di. Toma tu estúpido poema. No sé por qué me lo enseñas a mí si lo escribiste para otra persona. ¡Auch! Y esto es lo que me llevo por haber dejado que una chica más joven se entrometa en mis asuntos. Algo me dice que, a menos que hubiera podido leerle la mente, esto estaba predestinado a acabar así. Al menos Natsuki no era la chica a la que estaba intentando impresionar. Muy bien, ya acabamos de compartir los poemas, ¿no? Hay un tema más que me gustaría comentarles. ¿La importancia les importaría sentarse en primera fila? Te refieres al festival, ¿verdad? Bueno, más o menos. ¿En serio tendremos que hacer algo para el festival? Apenas queda tiempo para preparar nada decente. En lugar de miembros, lo único que conseguiremos será hacer el ridículo. A mí también me preocupa, no se me da bien trabajar deprisa y corriendo. No se preocupen tanto, haremos algo sencillo, ¿sí? Solo necesitaremos algunos elementos decorativos. Sayori ha estado trabajando en los carteles y yo diseñé unos folletos que podemos repartir durante el evento. Muy bien, todo eso está muy bien, pero ¿no nos dijiste qué vamos a hacer en realidad durante el evento? Ah, perdona, es que creí que ya les había dicho. Vamos a preparar un recital. ¿Un recital? Un re... Este, Mónica, sí, vamos a preparar un recital de poesía. Cada miembro del club elegirá un poema que recitará durante el evento, pero lo mejor es que también podrá unirse cualquiera y recitar sus poemas. Sayori lo está poniendo todo en los carteles por si alguien quiere prepararse con tiempo. Y sale Sayori de la nada. Sayori, que estaba coloreando un cartel, lo levanta para que lo veamos. ¿Estás bromeando, Mónica? No habrás estado colgando ya esos carteles, ¿verdad? Ah, bueno, sí. ¿De verdad les parece tan mala idea? Bueno, no. No es una mala idea, pero no me apunté al club para esto. Ni en un millón de años pienso actuar delante de un grupo de gente. Estoy con Natsuki, jamás en mi vida podría hacer una cosa así. Solo de pensarlo, a Yuri le entra el pánico y niega enérgicamente con la cabeza. Chicas, no Sayori, entiendo su postura. Recuerda que Natsuki y Yuri nunca habían compartido sus poemas con Nabi hasta hace un par de días. Es mucho pedir que los reciten en público delante de un montón de gente. Supongo que no había pensado en eso, así que lo siento. Pero de todas formas, creo que debemos esforzarnos al máximo. Somos las únicas responsables del destino del club. Si empezamos nosotras y lo hacemos bien, las demás se sentirán inspiradas y nos imitarán. Y cuanta más gente actúe, más fácil será mostrar a todo el mundo las virtudes de la literatura. Sí, todo esto se trata de expresar tus sentimientos, intimar con tu yo interior, buscar nuevos horizontes y pasarla bien. Es verdad. Y por todos esos motivos, estamos hoy en el club. ¿No quieren compartir todo eso con los demás? ¿Inspirarlos para que sientan las mismas emociones que los trajeron aquí? Estoy segura de que sí. Y seguro que hablo por todo el club, si lo único que hay que hacer es plantarse ahí dos minutos a recintar un poema. Sé que pueden hacerlo. Natsuki y Yuri no dicen nada. Sayori parece preocupada. Supongo que no me dejan alternativa. Estoy de acuerdo. Creo que no es mucho pedir. Sayori y Mónica se han estado esforzando mucho por lograr que la gente se apunte y lo mínimo que podemos hacer es ayudarlas un poquito. Bueno, a lo mejor, pero... Parece que a Natsuki no le quedan argumentos en contra. Muy bien. Está bien. Supongo que tendré que superar mis miedos. Genial. Gracias, Natsuki. ¿Y tú qué dices, Yuri? Yuri observa abatida las miradas expectantes del resto del club. Supongo que no me queda de otra. Estamos en el mismo barco. Eres la mejor, Yuri. Les juro que este club me va a llevar a la tumba. Ay, ay, ya verás cómo todo sale bien, Yuri. En fin, pasemos al evento principal. Quiero que cada cual elija uno de sus propios poemas y practicaremos recitándolos delante del grupo. ¿Qué? Claro que no. Mónica, eso es demasiado precipitado. Bueno, si no somos capaces de recitar un poema delante del club, ¿cómo vamos a hacerlo delante de unos extraños? Ay, no, no te preocupes. Empezaré yo para que no les resulte incómodo. ¿Puedo ir yo después? Claro, por supuesto. Muy bien, a ver. Mónica ojea su cuaderno en busca del poema específico que tiene en mente. Se coloca detrás del atril. El título de este poema es Su forma de volar. Eh, Mónica empieza a recitar el poema. Su voz nítida y segura llena el aula. Además, su inflexión es perfecta. Sabe exactamente cómo darle emoción a cada verso que recita y sus palabras cobran vida. ¿Es algo que ha hecho otras veces o simplemente talento natural? Miro a mi alrededor y las chicas tienen la mirada fija en Mónica. Sayori está asombrada y el rostro de Yuri refleja una expresión intensa que no llego a entender demasiado bien. Finalmente, Mónica termina de recitar. Las chicas y yo aplaudimos. Mónica respira hondo y sonríe. Mónica, eso fue impresionante. Muchas gracias, solo quería dar el buen ejemplo. ¿Lista para leer el tuyo, Sayori? No, lo haré yo. Guau, Yuri se anima de repente. Agarra una hoja de papel entre las manos y se levanta. Con la cabeza agachada, se acerca rápidamente al atril. Este poema se llama, Yuri observa ansiosamente al resto del grupo. ¿Tú puedes, Yuri? Se llama Espejismo de un ojo carmesí. A Yuri le tiembla la voz al empezar a leer el poema. Hace solo un momento se negaba a hacerlo. ¿Por qué se esfuerza tanto de repente? Después de leer el primer par de versos, su voz cambia. Es parecido a lo que ocurre cuando se mete de lleno en sus libros. Sus palabras temblorosas se transforman en las afiladas sílabas de una mujer fuerte y segura. Y el poema está lleno de giros y vericuetos en una estructura que enuncia con la máxima precisión. Es como mirar por un breve instante el torbellino de fuego que oculta a Yuri en su cabeza. De repente, termina de leer. Las chicas están atónitas, igual que yo. Yuri vuelve de golpe a la realidad y mira a su alrededor como si ella fuera la primera sorprendida. Yo... Depende de mí solventar la situación. Soy el primero en empezar a aplaudir. Las chicas me imitan inmediatamente y le damos a Yuri el reconocimiento que se merece. No es que no quisiéramos aplaudirla, pero nos sorprendió tanto que casi se nos olvida. Mientras aplaudimos, Yuri se aprieta el poema contra el pecho y vuelve corriendo a su asiento. Yuri, eso estuvo genial. Gracias por compartirlo. Y parece... Parece que Yuri ya pasó. Muy bien, pues entonces me toca. Sayori se levanta de la silla con un saltito y se acerca alegremente al atril. Este se llama Mi Prado. Ah, perdón por la risita. Sayori, es mucho más difícil de lo que pensaba. ¿Cómo la hicieron para que pareciera tan fácil? Ah, intenta no pensar en lo que estás recitando para alguien. Imagina que lo estás recitando para ti misma, como delante de un espejo o en tu propia cabeza. El poema es tuyo, te saldrá mejor si lo haces de esa manera. Entiendo. Muy bien, entonces... Sayori empieza a leer su poema. De alguna manera, es como si su voz suave fuera el complemento perfecto a sus palabras. El poema no es tan alegre y despreocupado como Sayori. Más bien es sereno y agridulce. Si tuviera que leerlo en papel, seguramente no me llamaría demasiado la atención. Pero es como si la voz de Sayori le diera un nuevo significado. A lo mejor a eso se refería Sayori cuando dijo que le gustaban mis poemas. Es como profundizar en la cabeza de alguien que crees que conoces perfectamente. Sayori termina y aplaudimos. Ah, lo logré. Bien hecho, Sayori. Ah, ¿le gustó hasta José? Supongo que eso es buena señal. ¿Qué se supone que significa eso? Te salió muy bien, Sayori. El tono del poema te queda muy bien. Y hasta por acá vamos a volver a guardar, gente. Porque ya van 33 minutos y quedaron estos dos capitulillos más. Estamos... Esto... Esto lo estarías viendo en miércoles. ¿Está guardado todo esto? Perfecto. Esto lo estarías viendo en miércoles, yo creo que sí. Y pues ya sabes que el día normal que venga doki doki es los días viernes. Los viernes hay seguridad total de que va a caer video. Pero por ahorita pues no me costaba demasiado. Igual el jueves lo volvemos a ver un poquito. Y el viernes total se va poniendo interesante. Y además pues... Créeme, falta la mejor parte. En fin, aquí terminaría el capítulo número 4. Ojalá te siga gustando y te llame la atención. Y sin más que decir, nos vemos para el siguiente capítulo. Hasta luego.